John Jabilasco, DJ Tengo que abrir el paraguas, tengo que abrir el paraguas Porque tú te estás mojando y se me vuelve agua, y se me vuelve agua Todo lo que estoy pensando, tengo que abrir el paraguas, tengo que abrir el paraguas Porque la lluvia es muy fuerte, y si viene con risas, y si viene con risas Te refrias hasta los dientes, yo no te quiero, ven para abajo Siempre te quiero ver, es caliente, yo no te quiero, ven para abajo Siempre te quiero ver, es caliente, porque el hombre caliente Siempre vive la alegría, porque el hombre caliente Me hace gozar todo el día Ábrete para agua ¡Hámlete para Wstra! ¡Háglete para Wstra! Es linda mi ciudad, pero detrás de esta belleza se ocultan tantas cosas extrañas Para yo vivir aquí no ha sido fácil, en un apartamento en pleno obrón Sin eso tiroteo la sirena, cuando no es una que gacha un golón ¡Qué vacilón! ¡Qué vacilón! ¡Qué vacilón! En Nueva York y yo, yo solo quiero vivir aquí Y pasando el día entero feliz, yo solo quiero vivir aquí Y pasando el día entero feliz, yo me levanto de la cama sin saber que día es hoy Voy directo al baño, hace un poco de calor, yo me cepillo los dientes y cojo el jabón Abro la ducha, compré caucho, agua caliente, fría, pares, pares, galación Como de costumbre siempre tono esta canción Esta es la suerte de mi vida, viviré en Nueva York Esta es la suerte de mi vida, viviré en Nueva York Cojo la crema en el rasurador, me apeito la cara, luego monto el alcohol Aunque me moleste yo recito el dolor, si quiero moño bonito pues aguanto el jalón Me miro al espejo y me peño a la vez, un poco de hielo y otro de gimnate Mi madre me grita si ya terminé, me limpias el baño y te secas los pies No quiero el reguero de la otra vez Esta es la suerte de mi vida, viviré en Nueva York Con la sonora en mi son Esta es la suerte de mi vida, viviré en Bogotá Yo convenzo a mi madre que todo está bien Que ya linda el baño y te secas los pies Pregunto la hora, no lo puedo creer Las seis de la tarde tengo que correr Me pongo la ropa, necesito comer Reposo un poquito y me bebo el café Veo la prensa que puedo leer Oferta de trabajo, al fin la encontré Joven apuesto que habla inglés De 22 a 30 que tenga seis pies Me vista elegante de aspecto francés Como yo soy latino, no me preocupe Esta es la suerte de mi vida, viviré en Nueva York Esa es la suerte de mi vida, viviré en Nueva York John Jabilasco, DJ ¡Adiós! ¡Gracias! Yo tengo un perro que todo me lo cuenta Yo tengo un perro que todo me lo dice Cuando salgo pa'l trabajo, él se queda vigilando Y cuando llego me cuenta todo lo que está pasando Cuando salgo pa'l trabajo, él se queda vigilando Y cuando llego me cuenta todo lo que está pasando Yo tengo un perro que todo me lo cuenta Yo tengo un perro que todo me lo dice Yo tengo un perro que todo me lo dice Yo tengo un perro que todo me lo dice Oyendo mis discos Hablando de mí ¿Y qué están haciendo perro? ¡Dímelo perro! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!